¡Ney! ¡Hombre! ¡Buenos días chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Estamos en Agar con la bananilla ¿Qué tal? ¡Hola! He visto al padre ya El padre... El padre es demasiado padre, Ney No sé si vamos a poder contra estos, eh Pero bueno, después de los últimos vídeos que estáis viendo No os podéis quejar de... Es que no subís cuando Quedáis primeros, ya llevamos varios días quedando primeros, eh Como vamos. ¿Cómo? Quinto. Voy, ¿cómo? Jugando con sus mentes Estoy yendo, eh Muy enfadado. ¡Ojo! Claro, no iba a ser amigo mío Y pasa lo que pasa ¡Hala! Ahí tenemos uno Arriba derecha, Miguel ¿Tú has volado? Sí ¡Hala, hala! Están los padres ¿Vale? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Lo has visto? Me he volado eso Vale, arriba derecha he visto otro ¿Qué podríamos hacer ahora? No pasa nada, Ney Y aquí a la derecha tengo otro ¿Ya vas? Buena Arriba derecha, otro Mejor aquí del juego Vale, ya está empotró Buena Eh, qué maravilla, tío Cuando te cebas de repente Hombre Siempre Siempre A veces me das estas ¿Puedo que das espalda ya? No sé por qué Los cebas estaban abajo Ya, ahí, míralos Me da miedo el Brazzers Que no te ve A ver, te quito todo esto Esto lo sucede también para hacer zoom ¿Qué pasa con las páginas, eh? No sé Entres ahí, eh, niño Para abajo Tienes muchas cosas, tú Increíble, ya Vale Tú vas Uy, qué limpieza, por favor Vale El puto millo Volado ¿Qué? ¿Qué tenemos por ahí, Ney? Izquierda, ¿visto? Paso por delante Madre mía, pobrecillo Que hay una verdecilla Dale, dale, dale Ahí está Arriba Dame todo Vale Vale, buena Uy La cámara la ha tenido un poco buggy Ojo, Ney Que puede ser el gameplay más rápido de Agar En no sé cuántos años ¿Qué queda? Ahí voy ¿Qué tenemos? Aparte de los padres Se los da un, ¿eh? Bueno, yo no sé lo que acabo de hacer ahí, pero Hay que farmar para poder hablarse a esos padres, literal Tío, te voy a dar todo Y te has incrustado en mis venas Puedes Otro Vale Uy, qué bueno Vale, abajo Madre mía Señor No sé lo que estamos haciendo ahora mismo, pero me está gustando Eh, a ver cómo os voy a hacer Era muy grande, Ney Ya Por eso hay que farmar Hay que trabajar de arriba Vale, bueno Suelanme por aquí Bueno, sí Ese está ahí ¿Dónde estás? Muy tristón Vale, pobrecillo Vale Primeros Vale Pues tú me he llevado Arriba, arriba Joder, qué susto, chaval Son muy grandes, ¿eh? Tienen una cara de troll Me quería petar ¿Molaría volarlos? Sí Molaría muchísimo ¿No quieres que jodemos con sus mentes? Sí Cuidado Joder, no más Tío, qué grande Joder Vale, los estoy estudiando Le pito un ceragoma, ¿eh? Lo tengo ahí a la derecha Si lo petas, Ney Espacio Esa no La de abajo Adiós ¡Vamos, Ney! Estoy buenísimo ¡Vamos! ¡Adiós! ¿Has hecho el prediction? ¡Hala! ¡Hala! Bueno, bueno, bueno ¿El prediction? Me ha metido una a mí, cabrón ¿No? Primer intento Increíble, Ney Ha sido increíble Eran muertos ya Vamos Vamos ahí Vale, me acabo de cebar muchísimo, Ney ¡Vamos! ¡Aoni! ¿Dónde estás? Sí, sí, yo estaba yendo por ti Lo pasaba que, cabrón Llevo... Estoy en el top No sé cuánto tiempo me queda de vida, Ney Aguaste, ¿qué? Vale, bueno Uy, que lag Uy Eran muerto Adiós Tengo que ir a petar ¡Dios! Va, Dios, Tremón ¡Pah! ¿Ahora qué? Pues eso, toma Puto karma instantáneo, tío ¿Esto qué? Ha sido un karma instantáneo ¡Ney! ¡Ay, qué rabia! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, allá arriba tienes Premios y el rojo Hola El padre Antonio Buenísima Cataclón, ¿vale? Vale, derecha La línea Cuidado, no me des La gordica ¿La qué? La velilla ¡Oh! En el último pelotón Me encanta Vale, buena Por la izquierda Tenemos premio, ¿eh? Trox Vale Cuidado, cuidado Soy muy chiquito Soy muy chiquito Arriba había un papatulio Hola Hola ¿Qué ves por ahí? Hola Caminito No llego No llego Vale, bueno Ahí te guíe ¿Si puedes bajar? No, porque tengo aquí abajo Un kraken Joder, sí, que estás lejos Si me junto rápido, tío Igual me salvo ¡Oh! ¿Qué? ¡Hala! No me hagas esto Pero... ¡Qué asco! Un... ¿Aquí? Puto arcoiris Bueno, 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 bueno Eso digo yo ¡Hala! En serio, tío Me habría gustado O sea, me encantaría Que grabaras 2.0 Por esos momentos, tío Joder, pues Lloro Eso se me ponen las cejas Pues en plan perrito Vale Ya como yo, ya como yo Don mío, ya Venga, abracias a tu puta casa ¿Izquierda? No, aquí izquierda Antonio Zuzu Fazu Molderrileon ¡Oh! Me cago en la leche ¿De dónde ha salido ese señor? ¡Oh! Vale, buena Vale, buena Uff, menos mal Está subido el corazón Eh, a muchísimo Derecha, venga Vamos a rapiñarnos ahí Todo lo que haya Vale Vale ¡Oh, Dios! ¡Hola! Ese yo no contaba con él, eh El T5 online apareció ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Que se me tío! ¿Por qué? Porque había arriba uno Pero ha visto al padre Y ha venido Bueno Madre mía Es que es para abajo, Ney Hola Hola Vale, buena Juega lida ni quiera Así se juega Vamos Buena Es que en el momento Que nos dan un poquillo, Ney Ya Voy ¿Dónde va? ¿Qué le meto? Te va a cagar, quita Venga Gracias Por Gorrión Gracias Venga, Gorrión Si está todo derecho Venga Como lo mejor es Tú, no vayas tan loco Porque se te va, ¿eh? Ya, pero es que me motivó, tú Pues no te motivas tanto Que eso Que de repente O sea, se va uno No sé cuánto ni cómo La verdad Fue como un poco locura Derecha Visto Vale, pillar, eh Hola ¿Qué? Eh, Piki Una Dos Ay Bueno 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 Han venido Me lo puedo Bananilla Oh Oh ¡Vente, corre! Ney Que no puedo ¿Dónde? ¡Corre! Ah, que estás aquí Pensaba que habías muerto Me cago en la leche ¿Qué haces, Raptor? ¿Qué haces eso? Vente, corre, por favor Aquí Buah Me quieren hacer travesuras, eh Me voy muy bien Me voy a ir llevando ya, por favor La contra de la épica es huir Madre de mi vida Dos Vale Vale, ahora pillé un poquillo, eh Uy Que llevan chacos ¿Lo has visto? Que me quiere petar uno ¡Madre de mi vida! Bueno, me has dejado a mí un poco liado, güey Ya, ya, ya Yo he podido y tú puedes, Spoker Me quería poder volar No, no O sea, está haciendo team con todos los que pueden, eh Que sí, que sí Que hay una pantera No te fiesta la pantera, eh No te creas un mentira, Spoker Aquí ¡Dios! Vale Cuidado ¿Dónde están? ¿Lo han perdido de vista? Sí, arriba Han pasado Vamos Bueno Bueno, vamos Que no se diga No te creas sus mentiras, Nick No es de fiar a ese tío Arriba Uy, qué bien Por favor Bueno, aquí tenemos aquí Un padre más Más grande Que Es muy grande, Nick Ese tío no podemos Ahora mismo Y ese tampoco Rolex Vale Estoy muy encima Pensemos ganar Estoy muy encima Dame ahí Bueno, ahora mejor petarlo Bueno ¿Qué? ¿Te lo has pasado bien? ¡Pétalo! Porrro, Rion ¡Oh! ¡Eh! ¡Se lo ha volado! ¡Sniper! ¡Az por él! ¡Sniper! Ese muere ya ¡Aaah! Adiós Se va Es que hacerlo juntos, Spoker ¡Abajo, abajo! ¡Cuidado! ¡Dame todo! ¡Oh, buena! Bien Vale, vale Estoy yendo rápido Y volamos al Rolex, eh ¡Hombre, que tanto! Lo tengo que hacer, Nick ¿Qué? ¡Hala! Y aparece al lado ¿De verdad? Bueno, acabo de palmar un cacho, eh ¡Hala! Me volaba el team Y apareció al lado Literal O sea, no me ha servido de nada ¡Qué bien! Mira ahí, mira ahí Qué risa es Coño Vale, buena Vale, a por ellos, sí Yo iría a por ellos No, no Pero, que va otra vez, Cebao Que ha venido el team Pues hay que tratar de liarla Venga, va, vamos Por la gente, tío A ver La gente no quiere Abajo a la derecha tenemos gente De hecho, están yendo a por ellos Nos podemos aprovechar de este momento ¿Y tanto? O sufrir Venga, vamos a volarnos aquí a gente Vamos a ir más rápido En fin, vivir de rodillas o morir de pie, tío Morir de pie Pero todavía no tenemos por qué vivir de rodillas, ¿sabes? Estamos viviendo ahora de rodillas Yendo por chiquitillos Que no merecen la pena De muerte Mira, qué bien se va a pasar este tío Vale, buenísima Por el rame ¡Guau! ¡Guau! Venga Morrí un desatomonte Pichón ¡Oh, Dios! Madre mía, ¿qué estamos haciendo aquí, eh? Vale, vienen por abajo Sí, sí, sí ¿Pero qué hacen? ¿No saben quiénes somos? Pues ahora creo que no saben quién soy Porque no estás No, vas primero, vas primero Era todo un juego sin lógico Sube, 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 sube Es que me han puesto un poco nervioso Vamos a hacer el directo Bueno Vale, arriba tienes gente Si quieres Buf Vale, bueno Yes Mejor Easy Easy, piece, element, squishy Easy Ahí tienes Bueno Es grande Cuidado, eh Hay uno decente Dame Sigue Sigue Super enfadado Empotrado Hostia, como estamos jugando Increíble, ¿eh? Amaron ya las tonterías Venga, vamos Abajo derecha Susu Está Susu, tío Sí, sí Yo me voy a correr todos los nombres Uff ¿Se ha metido? No Vale, ¿podemos he picado algo? Sí Tenemos más health Haz bite hoy, si no canon Venga Uff He rapiñado un poquillo Vale, me gusta Pétalo Ya no Si le meto espacio ¿Me das tú o qué? A ver Vale Se la ha hecho Se la ha hecho Se la ha hecho Se ha metido dentro Vale No puedo ver la fe No lo somos Vale Ha palmado A ver Venga La noche tenemos uno O sea, ni media Están ahí abajo, ¿eh? ¿Qué ves? Pues, gente Aceri Vale, vistos Me acuerdo de él Dale Sí Vale, vete Que tiene verde, tío Joder Todo se pone en nuestra contra Huyen de nosotros, tío No me gusta que huyan Va, arriba a la derecha Estoy viendo gente, ¿eh? Podríamos hacer algo Los veto Vale, buenísimo, tío Has perdido la mitad, ¿eh? Ah, el brazo es arriba a la derecha Quiero por él Vamos a por él Me petas De vuelta Oh, la derecha Ojo Dale Dale Vale, buena Y a la izquierda A la izquierda Ha quedado el cacho Te sigo limpiando Volados enteros Ya sacame el nombre El de verdad Buena Venga, vamos Venga, vamos Qué pedo Con esa What? He dado un mamut muy grande Aquí hay un mamut Pero desde luego No es el grande Ese es el Sirius Tonto, lo es fácil No, no Da uno para atrás Limpia tranquilamente Y vamos para adelante Otra vez Adiós Buah, qué risas, tío Dale otro, dale otro El Sirius no se va a ir De rositas, ¿eh? Pero dice padre No, no se ha ido de rositas De hecho nos lo hemos empotrado Madre mía Acá abajo tenemos un zorrillo Que nos puede dar unos punteles Abajo derecho están Vale, me acabo de Sí, sí, están Vistos ¿Azas? Son bastante padres Sí Ve para arriba Otro Vale, ¿los ves? Son muy grandes, Nay Joder Bueno, de hecho Mueren Uff Buah Vale, bueno Y peta y todo Bien, primeros No tienes que perder una, ¿eh? Da igual Espera Espera, espera, espera Opiñame ese de la derecha No, no Aguanta Vale, subo y todo ¡Aaah! Y he petado, ¿eh? Arriba Madre mía Aquí es hasta que llegue al final ¿Y aquí? Coño, coño ¿Que me vuelas? Vale, sigue, sigue ¿Te ha comido la gorda? Me quiere petar ¿Puedes dar espacios de derecha? Me ha petado Me ha petado una, ¿eh? Vale Tienes una verde ahí abajo Vale, buena Vale De hecho Hacer espacio Yo que sé No creo que pueda hacer mucho ahora mismo ¿Hola? ¿Qué haces, tío? ¿Que no me va el rato? ¿No? Clica Flipa En la pantalla ¿Qué te lo están viendo? Clica en la pantalla Estoy clicando ¿Hola? ¿Qué te lo estás contando? Aquí debajo tú ya estoy Espérate que no tengo mosilla, ¿eh? Estoy con fondo blanco y a mi madre, chaval Vale Don't worry ¿Cómo están? A la izquierda tenemos algún cebao ¿Y derecho? También Madre Me cago, mi madre ¡Vuelve rápido, rápido! ¡Uh! Casi peto Esa gente no era la gente que estaba juntos, ¿eh? Oh, hacía eso Es que me venían a petar Intenta oír Mira, se están pegando con unos Nuestro momento, ¿eh? Nail, se ha quedado solo ¿Puedes algo? Sí Pero he petado Arriba, derecha, arriba, derecha Rápido, rápido ¿Peto otra? Adiós Vale, lo he encontrado Sí, sí, sí ¿Cuál es el plan? No sé A ver si me va a volar Si me vuela Metes espacio directamente arriba Vale Uf, cuidado que te vuelas Está bien apretujado Y nos sacan puntos aún Joder, es que ¿No he visto las chetas que llevan? Yo no puedo hacer el espacio ¿No lo puedes empotrar? Me saca puntos Dame todo Dame todo ¿Qué? Vale, tengo una verde ahí No, no, no Que no me peten, ¿eh? Que no me petan los de abajo, por favor Bueno, 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 bueno Menos mal Tienes una verde abajo, Nick Me quiero petar Vale, bueno Oye, cara Cara de mierda ¿Qué hace? Bueno, pues se desacaba el chanchullo ¿Para los su? Sí Venga ¿Quiere que ir de aquí? Vale Estás sin team Ve cerrándome Vale, pues hay que encontrar una verde Ahí está Llévasela, ¿eh? Bueno Oye, mosca Bueno, bueno Es que no se acaba Ya está, se acabó Bueno, 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 bueno Sigue, sigue, sigue Vuelo Bueno Cierra Por favor Tranquilo, tranquilo Que llega Y yo Está el team Está el team ya, ¿eh? Póker, póker Bueno, bueno, bueno Que no estoy Ojo Me encanta Se acabó ya, hostia Pétalo, huevos Me quiere petar, me quiere petar Pétalo, tú Pétalo, tú Así se hace Póker ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! Lo que nos ha costado ¡Joder! Arriba un Kraken Acabamos con ese Y ya no vamos, tío Nos vamos Pero vamos A cuenca, a cuenca Yo me tengo que ir No sé A rezar No sé lo que vamos a rezar Pero algo No veo nada El de arriba Ojo Cuidado Que perdemos todo aquí ya ¿Qué dices? Ojalá La ha metado ¡Colpón! ¡Uf! ¿Qué hace? ¡Hola! ¿Qué? ¿Manda ahora? Ay, mi madre Que me va a meter un espacio Sí, sí Que lo meta Pero buenas, ¿no? Si eso Bueno, no sé Pero hay que jugárselo a la vida Vale, ¿qué hago? Ir para la derecha Y le hacemos un canon al revés ¡Por el vídeo, Ani! Oye No, pero no dejes que te coma Han salido cuatro verdes a la derecha ¿Te las quito? Bueno Bueno, 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 bueno No, no Ven hasta el borde Ven hasta el borde Que le vas a hacer un banish, tío Vale Vale Hay su team, ¿eh? ¿Dónde lo has visto? 40 minutos ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡A tomar por culo! ¡No, no, no! Es que te toco como ales Especteo, especteo, ley Tío, te la tienes que hacer ¿Cómo? Bueno Igual se te lia un poco Te voy a liar, anda Que le va a empezar a dar Adiós ¡Vamos amigos! ¡Eh! ¿Sabes qué? Bueno, sí, ya, vale Ya ¡Vale! ¡Corrió! ¡Y padres más chiquitos! ¡Vale! Bueno chicos, como siempre Es verdad, espero que os haya gustado De repente no ha ido el ratón No sé, ha sido una partida muy loca, tío Me duele todo ¡Chavales! Hasta el próximo vídeo ¿Eh? Que ya lo habéis despedido Adiós